Mi nombre es Juan Carlos Ayala, vecino de acá del barrio 15 de septiembre. Nos estamos postulando para estas elecciones el 25 de julio para participar en estas elecciones y trabajar por nuestro barrio, hacer obras, realizar un apoyo a todos nuestros vecinos. Estamos comprometidos. Este nuevo grupo que se está conformando es para mejorar nuestro barrio. Yo como vecina de mi barrio 15 de septiembre me uní también a este frente para apoyar y sobre todo para ver las mejores en nuestro barrio. Los anima a todos que puedan votar por nosotros y que el Señor los bendiga. Queridos vecinos, yo soy Roxana Boyurima, vecina de acá del barrio 15 de septiembre. Y estoy apoyando al doctor Juan Carlos Ayala en el frente Unión Vecinal 15 de septiembre. Y quiero trabajar por mi barrio. La primera vez que voy a integrar así en la junta vecinal, yo pediría su apoyo para poder realizar el proyecto que tenemos. Es muy lindo, estoy en el sector salud. Al mismo tiempo el propósito que tengo es poner un comedor popular para restaurar. Y les pido su apoyo y su voto. Querido vecino, yo me llamo Octavia Fernández Algarañás. Yo me estoy postulando para Secretaria de Cultura. Así queremos demostrar el talento que tienen nuestras artesanas aquí en el barrio del 15 de septiembre. Y por eso necesitamos de su apoyo. Mi nombre es Ronnie García Torres y estoy aquí integrando en el frente Unión Vecinal 15 de septiembre, apoyando al doctor Juan Carlos Ayala. Estoy ocupando la cartera de educación y de esta manera vamos a solicitar becas en las instituciones para nuestros jóvenes de aquí del barrio, para que así podamos atender las necesidades del barrio. Mi nombre es Flora Durán. Estoy aquí apoyando al doctor Juan Carlos Ayala, que está presentándose como presidente. Bueno, la propuesta que nosotros hacemos en grupo es el mejoramiento de nuestra sede, la conclusión del proyecto por concluirse, que es la plaza parque que tenemos para el parque infantil de los niños. Que como usted verá, eso está destruido, ¿no? Entonces mejoramiento de la cancha de tierra. Hay muchos proyectos todavía que hacer en esta pequeña área que es la única área que tenemos aquí en la V100 del barrio 15 de septiembre. Soy una vecina que les hablo seriamente, les pido su voto para que nos acompañen, para que vean y nos sigan apoyando. Estamos para escucharlo, estamos para atender sus sugerencias, si algún vecino también quiere acoplarse a nuestra plancha, estamos dispuestos a recibirlo. Nosotros somos personas mayores que queremos el mejoramiento del barrio. Es nuestro único deseo de seguir con la conclusión de las obras. Faltan calles por pavimentar aún, entonces es un trabajo arduo que nos espera, pero queremos concluir las obras. Mi nombre es José Vidal Sanabria, es primera vez que voy a estar en una plancha nueva, conformada por todos los vecinos aquí el 15 de septiembre. Mi cartera es de la parte de la Secretaría Judicial, estaremos apoyando con todo lo que se puede a todos ustedes vecinos. Como ustedes saben, siempre hemos estado a su disposición y estaremos apoyando a todos, gracias. Me llamo David Eliseo Mamán de Blanco, estoy ocupando la cartera de vocal. Lo que pedimos a nuestros vecinos es que tengamos una buena salud aquí en el barrio. Seguimos a pedir que haya seguridad en el barrio, ya que siempre la inseguridad está afuera y dentro. Así que con este nuevo frente que tenemos, vamos a tratar de cumplir todo lo que podamos y que esté al alcance de nosotros. Mi nombre es Santo Río Macías, el cual pertenezco a este barrio. Y por lo tanto, estamos integrando en esta plancha, en este frente, para terciar en estas elecciones el 25 del presente. Seguridad ciudadana también es muy importante y haremos camarados, o sea, instalaremos cámaras en cada esquina de las calles, así para tener un control necesario en nuestro barrio. Les pedimos su apoyo, estamos comprometidos con nuestro barrio, sabemos que la gente nueva que se está integrando a todo nuestro grupo va a trabajar. Es por eso que para este 25 de julio estamos con toda la energía para poder manifestar nuestra gestión durante estos dos años. Es por eso que, señor vecino, les pedimos que nos apoyen, pedimos que este 25 de julio vengan a votar por el Frente Unión Vecinal Barrio 15 de septiembre. ¡Frente Unión Vecinal Barrio 15 de septiembre!